El día de hoy se ha realizado el segundo torneo de baloncesto, la amistad organizado por el equipo Daras. La participación del equipo de baloncesto de mujeres Queens de Ciguatepeque, Estarra de Nacaome, Jaguares de Nacaome y Daras de Teusigalpa. Una jornada que cada año se realiza para intercambiar lazos deportivos de amistad y para levantar este deporte que ha dado tantas glorias. Esta jornada que duró seis horas el día de hoy, donde todos los equipos se enfrentaron contra todos y donde el equipo Queens de Ciguatepeque se alzó con el primer lugar, Daras en segundo lugar y Estar en tercer lugar. Un gran torneo, un gran convivio que se ha realizado el día de hoy. Así que felicidades, son mujeres de 40 años y desde luego a ellas que este deporte, el país debe de reactivarlo, debe de reactivarlo. Y estas mujeres hacen lo posible para que no muera el baloncesto. Así que felicidades y felicidades a quienes obtuvieron el primer lugar. Pero seguimos con más. Gracias.